¿Qué es el Banca de las Oportunidades? No todos los colombianos tenían un punto de acceso para llegar a utilizar los servicios financieros. Por esto hemos impulsado desde Banca de las Oportunidades la apertura de corresponsales bancarios. Los corresponsales bancarios son un canal de bajo costo que le permite a los bancos, compañías de financiamiento y cooperativas prestar sus servicios a través de establecimientos comerciales como tiendas de barrio, droguerías, supermercados o ferreterías, entre otros. ¿Qué es el Banca de las Oportunidades? Recepción y envío de giros nacionales. El Gobierno Nacional, a través de Banca de las Oportunidades, ha logrado que hoy el 99% de los municipios del país tengan cobertura financiera. El aumento en la cobertura se ha dado principalmente gracias a los corresponsales bancarios, que ha permitido a los bancos ampliar su red con un crecimiento del más del 300% desde el 2010, pasando de 8,300 corresponsales en agosto de ese año a más de 40,000 en la actualidad. En el año 2007, 10 instituciones financieras usaban corresponsales bancarios. Hoy, 22 hacen uso de este canal. Los corresponsales bancarios están jugando en Colombia un papel muy importante para facilitar la inclusión financiera, estableciendo puntos de contacto cada vez más cerca de los hogares y los sitios de trabajo. El corresponsal bancario lo utiliza más que todo para pago de servicios públicos y a veces le consigno a una familia. Para consignar la cuota del préstamo que sacamos para el negocio. A los clientes les ha servido el corresponsal aquí en el barrio, en Palermo Sur, por comodidad, por evitar desplazamientos largos, por seguridad, porque saben que aquí de 7 a 9 de la noche pueden hacer sus transferencias, sus transacciones, inclusive los domingos. La parte de la clientela que hemos tenido durante estos 10 años de servicio, que ha tenido mucha aceptación de los diversos servicios que presta el corresponsal. Iniciamos con el corresponsal no bancario, con el banco Caja Social, para prestarle un servicio a la comunidad y la gente del sector se siente muy contenta con este nuevo servicio. El corresponsal ha sido como una alternativa para economizar tiempo y dinero. Es muy confiable el pago de servicios y los trámites que se hacen. Que no tengo que cerrar el negocio para ir a pagar a sucursales retiradas, sino pues acá cerquita aprovechan el tiempo. Pues a la gente de por acá de esta zona le ha gustado mucho, porque está más cerquita de su casa. Lo que he ganado es mucho tiempo porque solo es venir, pagar y ya, son 5 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!